La Banda Ya no quiero que me quieras con sustancia Y gritas por miradas hacia mi Lo que quiero para ti es mayor desprecho Vives sin mi como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Hazte cuenta que sembramos una milipa Y esa mil pan con heladas se secó Hazte cuenta que los dos hicimos basura Y el viento y lo que pasó Y no se paró a los dos Edición Dijo La Banda La bola negra sin parar Baila, baila negra sin parar Este ritmo que es sensacional Mueve tu figura, te limpia Mueve tu cintura, si diga Te tiras el ritmo de afuera Este brilón libre y no mular En el centro de las pistas Un almuerzo santo alrededor Y en el centro de esta zona Seguimos que rope el mar Ojalá que se pase Que me pude el aire de la ciudad Baila, baila, baila 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 Baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila ¡Gracias! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! Música 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 Música